Bueno, ¿entonces queréis que os haga de nuevo mi exhibición de gimnasia rítmica? Uy, Noe, si nos haces tu exhibición una vez más, vamos a morir del aburrimiento. Chicos, la merienda está casi lista, pero bueno, pero ¿qué pasa que estáis aquí? Ay, madre mía, Sara se ha quedado dormida, Noe que estás aquí tumbada, no estáis jugando a nada, ¿qué os pasa? Pues mamá de Noa y Noe, lo que nos pasa es que estamos un poco aburridos, la verdad. Ya hemos hecho los deberes, ya hemos hecho las actividades extraescolares y no se nos ocurre a qué jugar. ¿Que estáis aburridos? No me lo puedo creer. O sea, que os habéis venido todos después del cole y sois un, dos, tres, cuatro, cinco, seis amigos, súper amigos y no se os ocurre a qué jugar juntos. Ay, ay, ay. Ay, yo, 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 yo tengo una idea, mamá de Noa y Noe. Ah, sí, Sergio, ¿y qué idea es esa? Mmm, ¿por qué no hacemos el reto de sí o no? ¡Anda! Ese reto suena divertido. ¿Y qué necesitamos? Mmm, pues se lo voy a contar a usted al oído, ¿vale? Lo preparamos todo muy rápido y lo hacemos. Ah, vale, vale, vente conmigo. El reto de sí, ¿no? No tengo ni idea de qué va ese reto, ¿y tú? Ay, yo creo que sí, que lo vi en el canal de Hermanos Tremending el otro día. Es muy divertido. A ver cómo se lo está inventando ahora mamá con Sergio. ¡Ay, qué bien! Un reto. Me encantan los retos. ¿Qué te encantan los retos? Pues la última vez. Te recuerdo que acabaste bebiendo unas bebidas súper asquerosas en el reto de bebidas asquerosas. Ya vienen, ya vienen. Aquí. Ya está. Colocado. Muy bien. Muchas gracias, Sergio. ¡Oops! Una ruleta, mami. ¿Vamos a jugar con una ruleta? A ver, explícamelo, que esto no lo entiendo. Pues sí, Noe. Vamos a ver. Aquí tenemos esta ruletita que, como veis, da muchas vueltas muy deprisa, dividida en dos colores. El verde y el rojo. El verde significa sí y el rojo significa no. Así es que si giro... He caído en el rojo. Sería un no. Yo os voy a hacer varias preguntas. Y a quien le toque tiene que hacer girar la ruleta. Y la respuesta la dará la ruleta. Sí o no. ¡Comenzamos! Bueno, la pequeñita Sara va a ser la primera. ¿De acuerdo, Sara? ¡Ay, qué vergüenza! ¿Y si me toca algo que no me gusta? Bueno, no sabemos lo que te tocará. Vamos a ver qué pregunta te toca. Aquí he escrito un montón de preguntas y puedes escoger la que quieras. Esta, esta, la primera. Vale, vamos a ver. Pregunta para... Sara. Sara, ¿quieres comerte un rico helado? ¡Ah, ahí va! Ojalá que me toque que sí. Venga, vamos a darle a la ruleta. ¡Ah! ¡Sí, sí, sí! ¡Me ha tocado, sí! ¡Me ha tocado, sí! ¡Helado para mí! ¡Helado para mí! ¡Ay, ay, ay! Lo que no os he contado es que a lo mejor los regalos tienen truco. Porque este es tu helado. ¡Tarán! A ver... Pero, pero mamá de Noa y Noe, este helado es de mentira. ¡Es un helado de squishy! ¿Me lo puedo quedar? Sí, sí, claro, te lo puedes quedar. Así es el juego. Siguiente turno para Mara. ¡Mi turno, mi turno, mi turno! ¡Ay, ay, ay! A ver qué me toca. A ver, a ver... Venga, escoge pregunta. Esta, esta, esta misma. Vale, vale, vale. A ver qué pone. A ver, querida concursante. ¿Te gustaría que te llenásemos el pelo de slime? ¡Ay! Pues no, la verdad, no me gustaría. No me gustaría nada. A ver qué me toca. ¡Ruleta va! ¡Uy, qué nervios! ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! Me ha salido, ¿no? No, no me gustaría nada. Uy, de la que te has librado. Porque mira, mira. Tenía aquí todo el slime preparado. Como un volcán para echarlo encima de tu cabecita. Pero has tenido suerte. Siguiente turno. Vamos a ver cómo voy por edades. Primero ha sido la chiquitina Sara. Luego Mara. Lara no la vamos a despertar porque está dormidita. Te toca, Noe. ¿Cómo dices, mami? ¿Cómo dices? Pero si va del más pequeño al más mayor. Primero tendría que venir Noe. Yo soy más mayor que mi hermana melliza. No, Noe, cariño. Tú naciste un poquito después. Pues entonces soy más mayor. No, no y no. Te toca a ti. Ay. Bueno, vale. A ver, ¿qué me toca? Escoge pregunta. Esta, esta. Vale, vale. Querida concursante. ¿Te gustaría darle un besito a tu amigo Sergio? ¿Yo? Ay, ay. Pues, pues, vaya. Qué vergüenza. La verdad es que no lo sé. Ay, no lo sé. ¿Qué decide a la ruleta? Ay, madre. Ay, madre. Que ha salido que sí. Esto, Sergio, que te tengo que dar un besito, amigo. Hola, qué vergüenza. Pero bueno, qué vergüenza. Eso soy los dos y es solo un besito de amigos. Ay, venga, Noe. Eh, eh, vale. Eh, eh. Bueno, ¿os decidís o qué? ¡Mua! ¡Ya! Muy bien. Prueba superada. Bueno, no ha estado mal, ¿eh? Bueno, bueno, Noa. Se me ha olvidado decirte que estás guapísima con este traje de la exhibición de gimnasia rítmica, ¿eh? ¿Qué tal te salen los ejercicios de cinta? Bueno, todavía se me hacen unos nudos de vez en cuando, pero sigo practicando. Muy bien, chiquitina. Bueno, vamos a ver qué te sale a ti en tu reto del sí o no. Esta, mami, esta. Vamos a ver. ¡Hala! Te ha salido también. Otra de un beso. ¿Otra de un beso? Vaya, eso me pasa por hablar. ¿Y a quién le tengo que dar un beso? Eh, pues ese es el problema. Que en la tarjeta pone que le tienes que dar un beso a un maravilloso cien pies. ¡Ay! Mira, Noa, este es tu amiguito. ¡Aaah! ¡Mami! Pero no me hagas darle un beso a esa cosa. Bueno, Noa, no te preocupes. Está domesticado, ni pica ni nada. ¡Ay! No me gustaría nada tenerle que dar un beso a ese cien pies tan asquerosillo. ¡Ay! Que me salga, que no. Que me salga el rojo. Que me salga el rojo. No, quiero, no quiero darle un beso a eso. ¡Ay! 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 Lo siento, Noa. Ha salido que sí. Tu queridísimo cien pies te espera. Besito, besito, besito. ¡Ay, mami! Que me va a picar. Que no te pica. Venga, 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 venga. ¡Ay! 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 Da igual que sea de mentira, mami. Es muy asquerosillo. Está como pegajoso. Claro, porque esto es un reto. Hay que hacer estas cosillas. A Noa le gusta el cien pies. A Noa le gusta el cien pies. ¡Hala! Eso te pasa por meterte conmigo. ¡Ah! ¡Cucú! ¡Tan tan, cucú! ¡Anda! Bueno, si la chiquitina Lara por fin está un poquito despierta. ¿Quieres jugar a este reto tú también? ¡A Cucú! ¡Cucú! ¿Vale? Bueno, pues tienes que darle a la ruleta cuando yo te lea la pregunta. ¿Vale? ¡Cucú! Vale. A ver, a ver. Querida concursante. ¿Te gustaría que te regalase una caja de caramelos? ¡Cucú! ¡Cucú! Venga, yo te ayudo a darle a la ruleta. ¡Vamos allá! ¡Uy, uy, uy! Se ha quedado como justo en el medio. ¡Pero qué trocosía eres! O sea que sí, que sí que quieres los caramelos, ¿verdad? ¡Sí! Muy bien. Pues aquí tengo tu caja de caramelos. Mira, hasta la propia cajita es un caramelo. Pero solo puedes comerte uno a la semana, que eres muy chiquitina, ¿de acuerdo? Y tendrás que esperar a ser más mayor, que los bebés no comen caramelos. ¡Cucú! ¡Cucú! Dice que es muy mayor. Bueno, bueno, bueno. A ver, a ver, a ver. Siguiente que quiera probar. ¿Quién quiere repetir el reto? Yo, 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 yo. Yo, yo. Yo quiero repetir. Yo quiero repetir. Porfi, porfi, porfi. ¿Puedo? Es que me ha encantado este reto. ¿Puedo, puedo, puedo acabar? Pues sí. Venga, esta es la última, que ya nos tenemos que ir a merendar, ¿eh? A ver, coge una carta. Esta, esta, esta quiero. Vale. A ver, ¿qué te toca? ¿Te gustaría probar una cosa muy olorosa? ¿Una cosa muy olorosa? Pues depende. Si huele mal, no. Y si huele bien, sí. Pues que lo decida la ruleta, Mara. Allá que voy. Vale, dice que no. A ver, a ver, a ver qué cosa era. Pues has tenido mucha suerte, porque la cosa olorosa es un llavero con forma de caca sonriente que huele... ¡Bua! Huele fatal. Uf, de la que me he librado. Amiguitos de Super Babylandia, dejad en los comentarios qué reto queréis que hagamos otro día. Ah, y es muy importante que os suscribáis al canal y a nuestros canales amigos Hada de Fresa y Lili. ¡Un besito fuerte! Mua! ¡Chicos de Milandia!